Cuéntanos qué tal la experiencia con las zapatillas. A ver, lo primero, el que llama atención a zapatillas es su aspecto. Es una zapatilla agresiva, muy atractiva visualmente, muy llamativa y a mí me gusta, me gustan esos colores y la sensación que da una vez puesta. Pues es una zapatilla que tenía muchas ganas de probar porque para correr en asfalto es el modelo que utilizo, la Pegasus. Y bueno, al correr en montaña y ver que habían sacado la marca, pues zapatillas de trail, me intrigaba probar a ver si daban el mismo resultado que en asfalto y la verdad que sí, que son muy cómodas y muy ligeras que es lo que yo busco para correr. ¿Puedo empezar así o cómo empiezo? Ya, muy bien. Vale. ¿Pero cuándo te voy a ayudar? Vale. ¡A acción! Vale. Pues las zapatillas me han parecido unas muy buenas para las típicas que llevarían a todos sitios. Es decir, te vas de viajar solo te puedes elegir unas pistas y eran las perfectas porque combina perfecto el asfalto como puede combinar el ponte. O sea, tienen una sola muy polivalente. Y eso me ha encantado de las zapatillas. Es un marriac, para mí es una sorpresa. Además, es una innovación de nail brutal, en la cual el atleta o el corredor se siente comodísimo. Las rocas tampoco se sienten mucho. Así como con las zapatillas de trail, no estás al principio cierta incomodidad. Con estas, la sensación de comodidad y de invitarte a correr es instantánea. Es como flotar con ellas. Realmente. Pues en el upper, en la zapatilla, sí, la puntera nos da una protección muy buena, sobre todo también en bajadas, para no entorpecernos con las piedras. Pero le faltaría un poquito en los laterales un poquito más de protección, ¿no? De goma, ¿no? Que al final, cuando nos metemos en terrenos rocosos, pues va a ser necesario. Y sí, la verdad es que nos da muchas ganas. Hemos hecho una prueba de probarla ya in situ, en carreras y por todos los territorios que tenemos aquí, sobre todo en la costa, para darle caña, vamos. Y muchísimas ganas de volverla a probar. Yo creo que la amortiguación que tiene favorece que sea muy reactiva, te impulsa mucho y te favorece una zancada ágil, rápida y ir rápido con ella. En senderos técnicos de bajada se comporta muy bien. Tiene una zapatilla con un agarre muy bueno en todos los terrenos, yo creo. Que no tienes falta de estabilidad con ella. Tiene muy buenas sensaciones para mí. La parte del calcetín que te abraza mucho el tobillo también me ha gustado, ¿vale? Al llevar el pie bastante firme, pues te da confianza tanto como para bajar como para subir. El hecho de que Nike haya diferenciado unas zapatillas de chico y otras de chica me parece importante. Por ejemplo, el tema de la cápsula de aire. Al final, normalmente los chicos siempre tienden a ser más corpulentos y yo no necesito la misma amortiguación que un chico porque siempre va a tender a ser más corpulento que yo. Es una zapatilla que yo veo perfectamente válida para competir con ella. En septiembre, por ejemplo, corro en Pirineos, en Benasque, una carrera de 50 kilómetros con zonas técnicas, senderos técnicos, pistas anchas donde se puede ir muy rápido y creo que se puede comportar muy bien, tanto por la amortiguación que tiene como por el grip que ofrece en bajadas técnicas y en zonas complicadas. Si las zapatillas fueran una canción, ¿qué canción sería? ¡Fuuuh! ¡Joder macho! ¡Marcha! No sé, incluso algo de Green Day ya y en plan Bocañero también. Sí, sí. Hay mucho verde por ahí.